Y hoy estamos en un episodio de Batman Grunus Estamos en un episodio de Batman Grunus Con Abus Soy el mejor amigo Soy el... Venta ya Soy el superado Yo estaba rico Igual No me importa Comenzamos ya Vos me hiciste la misma trolea de antes Yo estaba abriendo Hay un cofre Si hay una meca top zone me la quedo yo Y si hay una copeta me la quedo yo Y si hay una Scar y una Vector me la quedo yo A ver Yo no voy a ir ahí Yo voy a subir No, yo te tengo que invitar No te voy a seguir yo vos Porque si te lo vas a llevar a Pochinki Y yo no te voy a llevar a Pochinki Porque hay... No quiero, no quiero Simplemente no quiero Acepta Hijo Voy a nadar mejor Hace mucho calor Si Y yo voy a saltar Uy Tutututututututututu Bueno yo no puedo ir mas alla de este Significa que hay 98 personas Eso me iría a farm Yo se lo valen para caídos a farm O sea, oh, pasa un poco chiqui Pasa por la oportunidad Venga, va a chamar ¿Dónde tú se metes a mí? Sí Me acción Mi comodos ya no me quiere seguir Estoy a seguir a mí ¡Ya! Te estoy siguiendo, hijo Bueno Y aún se siente en el suelo Hijo, ¿dónde estás yendo? A Puchingui Si morimos es culpa tuya No, no son niños, son campeones A esas dos casas de techo verde caigo yo Aquellas dos grandotas ¿Qué? Y si esas son las casas más grandes para lootear más Hostia, le techo de una casa Hostia, tío Pero bajé Pero vos Apenas entro y ya me estoy echando Sartén Un coche Yo tengo 28 vendajes Dos pistolitas Dos pistolitas Me disparan Bueno Bueno, pueden matar Eso no me disparan Fui yo Te disparan Si, ya sé Ya los caballos Tío Uff Ah Hasta ahora no conseguí ninguna Capetatina que yo estoy buscando Bueno Bueno, por lo menos conseguí una Franco ¿Quién me diría? Una metralladora super chica Necesito las balas de 7.62 milímetros Y 9 milímetros O sea, son las naranjas y las grises Cuando tengas Pásame una Escopeta Me la quedo yo Si la querés Le voy a buscarme Si No, muchas gracias Ya me sigo una escopeta Si No, no quiero dejar la metra La escopeta quiero dejar Tiro Ahora necesito cartuchos de calibre 12 Serían para escopeta Esto me va muy cuidado, tío A mí también me deja agarrar la A ver qué voy a ir con vos Porque Me vuelvo que te van a matar Esto me da Y además no tengo mucha suerte, ¿no? Si Ya conseguí 64 suscriptores En mi casa Botiquín grande Te troleé Yo también Botiquín bien corto Creo que había un Un ex-parto Lo voy a ir por aquí Si Yo tengo una M16 Y una Y una Mientras Oh Estoy al frente De una casa muy chula Estoy acá Perfecto Vale, no las dos Estas cosas que yo necesito Manu, ¿cuántas cosas que te dejaste acá? Cervecita Tengo una M16 Y una M16 ¿Cuál es la M16? ¿Cuál es la bala que te hice? Estas balas no Estas bolillas sí Hey, güey, ¿cuántas cosas que te dejaste? Sí Y si esas cosas que no necesito yo ¿Qué? Estas bolas Echale con dos El orecito Porque yo tengo y buscamos a alguien soy yo, tonto no, 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 ahí, 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 por ahí por acá, vení, vení yo lo maté, yo lo maté, es mío, déjalo es mío, déjalo, porque está por acá ahí, ahí está muy bien allí hay otro, allí hay otro, espera, espera, espera ahí voy verá, qué estúpido déjame loco, yo no, yo no, yo no mierda, tío, mierda y déjame meter algo sí, verdad oh, las botas preferidas que yo busqué bueno, yo voy a buscar aquí en el próximo oh, Scar, tenía este perfecto este tenía Scar ¿dónde? yo creo que lo metí está rotando tres años por acercarse ¿cuál? esa sí, esa me tiene la ropa de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa está rotando el suelo sí ya vi pero no me digas, sí, porque después de este video corte yo lo tiré todo bueno, era mío bueno, por lo menos te agradezco cuando dejaste los cartuchones por aquí sí, sí, sí no, estoy no, me dejaron cuando sube, yo no sé de dónde ir vamos a ver, me hacen poche, así que tendríamos que ir a la mansión subite, está aquí todo Ahí va que me dispara con un frango tirador Yo soy perfecto Aquí paro a allá Mientras se me va cargando la No usamos el tubo No saliremos a fondo Porque si me acaba de gastar toda la nuestra Es como 10 minutos 9 minutos Y en 12 minutos los despido Porque él me olvida Si, se me olvida Si es que él es tubo Sí, pero en las motos soy loco desquiciado Chico, voy... Hace que yo uno Era broma Yo La vista final me detengo Si te bajas el mentiro Es un desquiciado Así yo lo voy a dar Prepárate para disparar Un, dos, sí Ahí, 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 ahí Para disparar, no, que tanto Estamos usando Nooo Dispara Un asuelo Al suelo Venga ya Venga ya Venga ya Los de la marcha de Argentina Uy, cuando había te dejaron Carpuchos Esto es mío, eh, salí Mirá que se pastilla Se pastilla de combate temporada 2 Mirá que se pastilla No, son re feos Me voy a apurar ¿Dónde está? No sé, por allá, por allá ¡Oye! Ahí está, ahí Ven acá, chamaco Dale que tiene escopeta A la mierda Y esta es la parte en la que Aún se muere Ven acá ¿Cuántos llevamos allá, boludo? 11 minutos Chicos Casi me matan Casi te matan, sí Lo que en caso tú no necesito chiquitar fue yo Con un botiquí me tengo que curar Y luteo a este hombre Yo voy a afincar que se está muriendo su yo, eh Vendajes Más municiones Que yo necesito Este hombre tiene una sartén Pero aunque sea un tiro Bueno Un tiro a la tarioneta Y bueno, me arrega un pedazo Acá vamos a despedir el episodio Espero que les haya gustado Recuerden dejarme un like Suscribirse Activen la campanita Y nos van a ganar ¡No, tonto! ¡Compase! Anda por el otro Yo luteo esto ¡No! Bueno chicos Esto ha sido todo ¡Adiós!